Después de que el poeta descubrió sus pies, después también descubrió que en cada uno de ellos tenía cinco dedos. Y en uno de tantos, un par de lunares. Esto no fue dicho antes por no ser considerado de importancia. El poeta también descubrió su espalda, pero eso será dicho en otra ocasión. El poeta descubrió que los libros podían ser abiertos. Al abrir un par, descubrió que no todas las páginas estaban completas. El poeta vio orillas carcomidas. El poeta decide que para certificar su postura de poeta, debe hacer cosas grandes. Una de tantas es rechazar su ser poeta. Una pérdida o una renuncia. El poeta va a enrolarse al ejército, pero a las puertas del cuartel descubre su cabello largo. También descubre que carece de cartilla militar. Al poeta se le fue dado tener una hermana mayor. A la edad de los primeros juegos en solitario, se le deparó la siguiente prueba. El poeta y una hermana mayor estaban sentados viendo el aparato de entretenimiento. Fuera de casa se escuchó una erupción. El poeta decidió asomarse por la ventana. Ahí descubrió a ningunos con armas en sus manos. Estos ningunos forzaban la cerradura. El poeta tomó la mano de una hermana mayor y la sacó por otra ventana. También decidió sacar el resto del cuerpo. Luego treparon una barda. El poeta tocó las puertas del cuartel. El poeta viajó para enseñar, pero una vez en su destino, descubrió que no había ninguno que quisiera aprender lo que enseñaba. Él trataba con los más jóvenes. Inicialmente, el proyecto de su monumento fúnebre lo mostraría ciego. Pero la ninguna encargada de presidir la ciudad decidió que sería ideal mostrarlo en su plenitud y no mostrarlo en condiciones desventajosas que llenarían su memoria de lástima y no de alabanza. El poeta ha emprendido una marcha. Al cabo de diez minutos, se siente preocupado. Hay un escosor bajo su abdomen que lo moviliza a voltear al suelo y descubrir sus pies. El poeta ha sentido sus pies. Ahora sabe que posiciona. El poeta es nuevamente designado el jurado del concurso floral de la ciudad. Cientos de versos son depositados en sobres de colores y llegan a las manos del poeta. Si el panorama político aparenta liberalidad, el poeta premiará los versos que aparezcan con mayor rigidez. El poeta se posa distraído. Así, cuando ingiere algo en algún expendio alimenticio, se sale sin pagar la cuenta o suele participar de las unidades sanitarias de la ninguna.